¡Pochoclos salado! ¡Me estás jodiendo! ¡Dulce, te lo pide! ¿Quién come, Pochoclos? ¡Déjate de joder! ¡Salado! ¡Anda, tómatela! Pasta, tu story 4. Ahora en 3D. Cuando las palabras se unen, no hay nada que las separe. Nuestra cosa bestial es cuando estamos lejos del otro. Emoción. Y eso se va a parecer que lo salva al hombre, que es esa capacidad de amor. Que lo salva al hombre, esa necesidad de darse, de entregarse. Nostalgia. Cuando te sientas perdido, 3 hombres, en una tarde cualquiera, también lo estarán junto a vos. Una para llorar. Basta de todo. Donde las emociones, emocionan una bocha. En pleno siglo XXI, para mí, emocionarse no tiene que ser un tabú. Claro que no. Claro que no. Porque yo si quiero llorar, te juro que lloro. Yo no tengo problema en gritarlo. Uso bata de cera y tengo un caniche toy. Podemos darnos el lujo de soltar nuestras emociones. Por eso. Vamos, vamos todos juntos. Le damos un patadón al placar del lado de adentro. ¡Prum! Y salimos gritando, ¡amo a un señor, amo a un señor! Yo no me refería a eso. Me refería a quien basta, hay un lugar para emocionarse, la emoción. Pero bueno, si vos querés. Bueno, el placar era un chiste. Estaba chisteando. No, ¿qué va a ser chiste? No, no es. Ah, mirá, le ofendió el señorito que le gusta a Pibronas. El que dice que tiene los labios color del tiempo. Mientras ellos siguen discutiendo, escuchemos aquellos momentos donde, en Cina Auriculares, llegaste a emocionarte. Diálogo Cina Auriculares, en este caso tenemos a un campeón del mundo, el señor Sergio Víctor Palma. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estoy viviendo la yapa, como te decía antes, porque cuando tuve el accidente automovilístico que alguna vez comentamos también... Salió al aire una vez por teléfono y le preguntamos por el accidente que había tenido y me dice, ¿viste que cuando venís por el puente Puyredón que hay una columna? Sí, bueno, yo no la vi. Es verdad. Tuviste accidentes de los que en general nadie zafa. Y no fue uno solo. Bueno, creo que nada es casualidad. El detalle más ínfimo he tenido en cuenta por el espacio, por el universo, todo es efecto de una causa de la precede. Todo tiene un objetivo, todo es una lección, una enseñanza. Entonces, hay compromisos que uno se agarra o se hace cargo, asume, del personaje que uno supone que es uno. Yo era una especie de títere de... Y lo era. ¿De quién? ¿De quién casi decís? Del personaje que yo suponía ser. Es decir, uno actuaba no respondiendo a los sentimientos propios, sino a lo que uno suponía que el personaje debía. Es una mezcla de la persona y personaje que es difusa, no se sabe cuándo empieza y cuándo termina. Por ejemplo, una vez leyendo el nombre de Jorge Montes que escribió una biografía de Gatica, contó en una parte que la mujer lo mandó a comprar pan a la panadería. Y Gatica fue a la panadería a comprar medio kilo de pan. Y el panadero le dice, ¿cómo? Gatica va a llevar solamente medio kilo de pan. Y volvió a la casa con unos kilos de masa, con un par de tortas y no sé cuántos panes. Cuando uno trata con los demás, los demás tienen una imagen de uno que no tiene nada que ver con uno. Bien, pero es responsabilidad de la persona no sentirse obligado a jugar el personaje que el otro quiere. Exacto. Vamos, es como ya te mandan helado, mirá, estoy tratando, no come nada, come, come. Pero eso requiere de una madurez de la que uno carece. Cuando uno aprendió a ver las cosas en uno mismo, verlas en los demás se hace muy fácil. Muy fácil. Hablamos de la crueldad con la que te tratas. ¿Te arrepentís de algunas cosas? Porque yo entiendo la idea de no me arrepiento porque todo lo que hice me trajo hasta acá y demás. Me arrepiento pero no renuncio. Es decir, aquellas cosas de las que me arrepiento fueron errores que tuve que cometer para enterarme que eran errores. Haber tenido la posibilidad de arrepentirme de ellos es porque, bueno, puede comprender que era un error lo que significa un porcentaje mínimo al menos de crecimiento. ¿No hay un poco una garantía de sufrimiento en el oficio de boxear? Hay una posibilidad de crecer y de estimular la audacia, la valentía. Algunos dicen que para las grandes gestas hay dos motores que te impulsan. Uno es la gloria, el otro es el miedo. Vencerlo. ¿Cuál sentís que era tu motor? Vencer el miedo. ¿Sentiste mucho miedo? Soy muy cagón, soy muy cagón. Para mí no hay posibilidad de que alguien que se haya subido un ring sea cagón. Es tan posible como que un payaso sea maníaco depresivo. Bueno, entonces me cagaste porque ahora me imagino primero que todos los payasos son maníaco depresivo y que todos los boxeadores en realidad esconden un cagón en algún lado. Exacto. Es Sergio Víctor Palma el que está hablando, un boxeador al que si le digo ex-boxeador, ¿qué me decís? Que cuando muera la lápida va a quedar bien, pero ahora todavía no estoy muerto. ¿Mientras vivas? Soy boxeador. Que no boxeo más porque te he hecho pelota, pero bueno. Acá tomándose un matecito está el señor Juancar de Red Solidaria. Encantado de lo de encontrarse, el mate. Es un momento que estamos buscando todos esos, ¿no? Sin decirlo. Sí, la verdad, en un mundo en el que prevalecen en... Yo cada vez veo más furia, más enojo, más intolerancia. Por ahí es lo que uno quiere hacer foco también, ¿no? Y está bueno desde los medios hacer foco y privilegiar el mensaje positivo, pero es mundial lo que te digo, porque en Alemania están diciendo ¡eh, griegos de mierda! Ese es un mensaje que aparece todo el tiempo y que asusta. Yo tengo una teoría personal, a mí sí me pasa que, siendo voluntario de una red solidaria, sin querer entras por suerte en la arista más humana de todo el mundo, ¿no? Buscas un chico perdido y todos se juntan. Tengo la suerte, la vida me dio esa suerte que veo como la parte más humana, sí creo que... Hay muy pocos malos, lo creo en serio, muy pocos deshonestos, sí, pero laburan las 24 horas, son admirables, el compromiso del corrupto con el mal es admirable. Sí, la otra vez que había estado charlando decía, el que se levanta todos los días, va a laburar, confía en que las cosas que tienen que suceder, sucedan, es mayoría y no es noticia. No es noticia. Y lo otro, que todavía le falta a los nosotros, los que tratamos de ser buenos, aunque no lo seamos, nos falta protagonismo, nos falta ocupar un lugar, las primeras planas, o sea, eso que hacía antes la política, el movimiento nacional justicialista, el radicalismo que se movía, la izquierda, esa participación, el ciudadano argentino de hoy está quieto. Le dejamos un lugar a ese que llama por teléfono, con un mensaje de la derecha de la derecha, a ese que grita que esto es griego, que esto es negro. Ahora, aunque la mayoría de la gente es honesta y buena, todavía no se anima a disputar ese espacio. Yo creo que la honestidad es una parte, pero hasta el honesto en algunos casos, tiene unos arranques de, por ahí te toca menos escuchar estos negros de mierda, hay que matarlos a todos, negros de alma, y ese tipo de barbaridades con las que convive el porteño, estoy ahora, no quiero generalizar, pero que están muy arraigadas, incluso las es media, media baja, digamos, no es solo un mensaje elitista. Algunas sensaciones. Nuestra cosa bestial, es cuando estamos lejos del otro, cuando al otro lo ignoramos y no nos interesa. Ahora, de cerca, yo estoy convencido que la mayoría de los argentinos ve a un chiquito que sufre, con los ojitos llenos de lágrimas, y que tiene hambre, y no le importa nada y ayuda, pero tienen que darle la oportunidad de estar tan cerca. Al que está lejos, a ese le decimos cualquier cosa. Me estoy poniendo más grande y más sensible. A veces te dicen, no, seguramente vos con las historias que tenés, te pones más duro. No, a mí me pasa al revés, y cada vez me cuesta más manejar mi sensibilidad, ni hablar si es de mi propia hija. Ahí entramos en el tema preconcepto, la gente ya tiene una idea armada de vos. ¿Creen que nunca te calentás, que nunca insultás, o que nunca tenés un mal día? Yo me deprimo 10 minutos por día, eso siempre, ¿no? ¿Pero lo haces como reglamentariamente a la misma hora? No, no, es muy variable, es muy variable, pero... Y en lo puntual, historias conmovedoras. Me acordé de una. Dale, contame. Para los que tienen alguna desesperanza, una historia fuerte, fuerte, termina bien, se los anticipo. Una chica argentina, bien nuestra, en aquel momento de 16 años, mujer, le hace un diagnóstico complicado, y tiene que hacer un tratamiento de quimioterapia. Esta chica con sus 16, 17 años, empieza el tratamiento, y llega un momento que se le va a caer el pelo, y le empieza a hablar con sus papás, con sus hermanos, muy angustiada por ese tema. Le dice a sus papás, a sus hermanos, miren, el día que se me caiga el pelo, yo quiero ir al colegio sola, no quiero que me joda nadie, quiero ir, o sea, para mí es un impacto muy grande. Llega ese día, se le cae el pelo. Al día siguiente, ahora los papás dicen, mira, no va a formar en la fila, que siempre formaban, va a ir después un rato, va con un remiso, la se baja, y tenía que subir tres escaleras, a ver chicas de su edad, de 16 años, colegio de mujeres, y tenía que presentarse distinta. Le late el corazón, baja del taxi, sube la primera escalera, nerviosa, segunda escalera, llega la tercera escalera, y me la imagino, nerviosísima, pone la mano en la puerta, abre la puerta, abre el picaporte, y sus 35 compañeras, todas rapadas. Sensacional. Me mataste. Sensacional. Esa es nuestra gente. Ese es nuestro pueblo. Esos son nuestros chicos. Sensacional. Ya lo escuché, en dos colegios pasó lo mismo parecido. No queremos tu dinero, te queremos a vos. Hablá vos que podés hablar y contámela de él. Me mataste, no me esperaba para nada al final. Esas chicas fueron formadas por esta gente de mierda, adulto de mierda, país de mierda, la puta que... Sin embargo, existe. Es lo que pasó. Sí puede. Yo resino igual que vos, no te preocupes. Nos disponemos una vez más a tener un diálogo sin auriculares. En este caso nos visita el padre, Luis Farinello, el sacerdote. Gracias por venir, Luis. Muchísimas gracias. Al contrario, al contrario, para mí es un honor que me hayan llamado, che. Es una elección, casi susurro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo me siento cómodo así porque yo, hasta los 27 años, era muy tartamudo. ¿En serio? Pero muy tartamudo, muy tartamudo. ¿Y eso te condicionaba? Claro, muchísimo. Yo soy cura por eso. ¿En serio? Y un día, viste, escuché un grupo de mujeres que estaba hablando en el barrio y uno decía, sí, el seminario, estudian mucho los curas. Y una dijo, estudian en silencio. Y yo dije, en silencio, ninguno se va a dar cuenta que soy tartamudo, no me van a cargar, yo, yo me hago cura. Si vocacionalmente no hubiera sido real, no hubiera sido real. Después pasaron otras cosas, claro. Pasé muchas cosas, muchas crisis, sobre todo una gran crisis, pensaba dejar todo. ¿La crisis era personal o tenía que ver con la institución? No, tenía que ver que me enamoré muchísimo, viste. ¿Cómo te enamoraste? Y bueno, terminó la misa, apareció una chica, padre, qué linda misa, me tomó la mano de la chiquitita, carentita la manita y le dije a Jorge, un amigo, a esa piba la voy a creer mucho, Jorge. Y nos quisimos mucho, nos quisimos mucho. Yo me enamoré tanto que yo no sabía bien qué hacer, nos queríamos mucho. Te llenaste de contradicciones. Claro, y me costó horrores porque me costó me enfermeré el corazón y a pesar de las equivocaciones y dudas y cosas o enamoramiento que tuve, Dios siempre fue más fuerte que yo y yo soy profundamente feliz siendo cura, viste, como que es mi lugar. Da la sensación, padre, que todos los graves problemas se están incrementando. La sensación es que cada vez es más duro. Pues sabés que la vez pasada, en un casamiento, ¿no? Me iba allá y estaba en el fondo un matrimonio con un collecito de bebé, ¿no? A mí los pibes, como te dije, me encantan, se ponen a esa marita para levantarlo y vi un pibe destruido, discapacitado, deforme, no supe qué hacer, lo levanto, lo lastimo y el señor le agarró a la señora con una dulzura, ella apoyó la cabeza en el hombro de él, ¿no? Me dice el señor, no es nuestro hijo, padre, lo encontramos en el Garrahan. Dice el doctor que va de cinco años no va a poder vivir, el corazoncito no podrá resistir. Lo hablamos en casa y lo adoptamos, padre. Y me dijo así, mira, para que estos cinco años viva con nosotros entre besos y caricias. Me mato. Viste, ya no podía irme rápido, me quedé con él hablando un ratito y el tipo me acompañó un poco que estaba el auto, ¿no? Y un poco más suelto, un poco más. Me dice, ¿sabes una cosa, padre? Yo tengo dudas, yo creo que soy ateo. Le digo, vos sos ateo, hermano, vos sos mejor que yo. Mira lo que hiciste con ese pibe. Y eso se va a parecer que lo salva al hombre, ¿viste? Esa capacidad de amor, que lo salva al hombre, esa necesidad de darse, de entregarse. Luis Farinello, muchas gracias por esta visita. La mayoría de las veces el drama tiene que ver con tragedias. Ahí siempre nos costó un poco más centrarle a los temas. Al que no le cuesta nada es a Rafa. Último momento. ¿Qué pasó? Último momento. Ah, también. Sí, ¿qué pasó? Hubo un accidente en Villa Domínguez. ¿Qué pasó? Aparentemente se suicidó una persona acá, un 30 hasta Quilmes. ¿Eh? Vamos de nuevo con la información. ¿Qué es lo que pasó? ¿Una persona se arrojó las vías? Sí, sí, una señora, una señora. otro amigo. De metro. Yo me estaba preguntando si iba para la contestación. Ahí va a ir a ir a ir a ir. Hola, Rafa. Sí. ¿Quién te está apurando? Una persona de seguridad. ¡Mándalo el carajo! Sí, sí. Es una señora que se quiso suicidar y está completamente desmuda. ¿Cómo? Perdón, ¿se quiso suicidar o se suicidó? Se suicidó, parece. Le costaron un pedazo de brazos, parece. ¿Estás viendo la señora muerta? Sí, la estoy viendo. Estoy acá unos 20 metros, por ejemplo. Digamos, tiene un brazo, no lo ves. Sí, sí, el brazo lo veo. ¿Lo ves, pero separado del cuerpo? Claro, sí, sí. Rafa, ¿los trenes están detenidos en este momento en esta estación? Es quien que va para Quilmes. Sí. No sé qué rama de... Es quien que va para Quilmes. ¿Hay testigos? Sí, hay testigos. ¿Me podés pasar con uno? A ver, si querés, sí. Si te puedo informar, sí, me puedo tomar colectivo, si querés, sí. No, 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 no. No, 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 no. Autor de La Primicia del Día, Rafa. Buenas tardes, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Rafa? Ahora estoy en la radio. Ah, muy bien. Un chocolate de tomar, Rafa. No, tampoco, yo no soy John Mergesum, tampoco. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Quedaste impresionado por lo que viste, lo que te tocó ver hoy? Sí. Aparentemente fue una señora que le robaron en el... Ah, la asesinaron, entonces no se suicidó. No, no, sí, sí, sí. No, sí. No, 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 sí, sí. La vida a veces nos pone a prueba. Nos tiene totalmente contaminados, enojados por esta ciudad caótica y es por eso que nos vamos a la provincia de Entre Ríos a Colonia Ensayo para hablar con Mario Stang, jubilado, mecánico. Hola, Mario, buenas tardes, ¿cómo le va? Pero muy bien, muy bien. ¿De mecánico siempre laburó? Eh, sí, andó, mira, hice de todo un poco, trabajé cuando se hizo el túnel. ¿El ranarias? Trabajé adentro cuando se colocaban los tubos. ¿El túnel subruvial? El túnel subruvial. Eh, mire usted. ¡Groso eso! Fulito para el país en aquel momento. Sí, sí, era impresionante. ¿Usted que perteneció, digamos, a ese grupo de... Para mí, superhéroes, trabajar con el peligro de que se le venga el río encima. No, estaban siempre, este... con los cuidados, trabajaban muchos ingenieros, mucho cuidado, mucha, este, atención. ¿Murió gente en la construcción del túnel? No, muy poquita. ¿Muy poquita? Pero, pero, pera, ¿sí o no? La respuesta es sí, entonces. Sí, pero, este, fueron por errores, decir... De cálculo. Es decir, un hombre rana quedó... Cuando bajaban los tubos, se descuidó hoy y lo apretaron, ¿no es cierto? ¿Quién lo apretó? Los pescados. Los tubos. Bueno, Mario, le mando un gran abrazo, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gustazo y, bueno, cuando quieran llamarme, algo lo vamos a contar. Bueno. A mí lo que me emociona es la nostalgia. Ya no somos pibes y nada más emocionante que recordar nuestra infancia junto al más grande, Carlitos Balá. Vamos a saludar a un maestro, el señor Carlitos Balá. ¿Cómo está? Buenas tardes. Me he puesto de saludarte, querido. ¿Cómo está? Maestro, bien. Un kilo y dos pancitos. Fenómeno, qué maestro. ¿Y qué andaba haciendo, Carlitos, ahora a la tarde? Memoria. Me parece muy bien como chiche. Bueno, el espectáculo, 55 años. No te olvides que empecé en el 55 Radio Splendid. Y por acá tenemos la frase, que todavía te la siguen diciendo. ¿Cuál es el hit? Porque la verdad que son tantas. ¿Cuál es la hit? ¿Qué gusto tiene la Sá? ¿La que más te dicen? Porque hay un montón. O E.A.P. O Zumbutrules. E.A.P. era un sordo mudo de Rosario. Esa seña que yo usaba flequillo que estaba loco. Era la venganza de él. Petrolilo fue un sargento mío de la concreción. Silencio, ficticio. Juancho, él con el dinero. Quienes, lo anterrió de acero. Y yo manejé un 39 para realizarlo, ¿no? Hace más de 30 pirulos, dice uno, que tocó el timbre, pa, 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 30 años tocando el timbre así. Un grande y encima de Chaca. ¿Es verdad que eso de Chaca o era para disfrazar un club grande? Un hincha de Chacarita que viene con la bandera a todos lados. Es un fanático. El día de mi cumpleaños vino a la puerta de mi casa, clava la bandera ahí entre dos árboles y la gente pasa y dice, ¿a qué se debe esto? Dice, su cumpleaños, Carlito. Y él se hizo de Chacarita por mí, esperándome en la puerta. Y Carlito, ¿es verdad que una vez fue a cenar con su familia y peinaba la gomina y no lo reconocieron? Sí, yo me peinaba con gomina y cuando yo me casé, los tipos sacaban los peines mientras iba recorriendo la iglesia para peinarme el flequillo. Le digo, no sean ridículos, estamos en un lugar sagrado. ¿Y alguna vez tuviste el temor de quedarte pelado y ahora qué hago, sin el flequillo? No, no, hay lindas pelucas hoy, ¿no? Con cabeza natural, no, eso sería lo de mí. Pero esto es todo natural, lo tuyo. Lo mío es natural, sí, sí, sí. Así que para despedirnos de este gran momento, es el show de Carlitos Balá. Señoras y señores, ¿y por qué no lactantes que tengan ustedes muy buena imagen? Aquí nuevamente, para hacerlos divertir sanamente. ¡Y en familia! Es imposible para que ustedes los pasen un kilo y dos pancitos en su casa. Señores, con movimientos se demuestran andando, pues. ¡Andemos! ¡Vemos! Y no solo nosotros nos emocionamos con alguna de las personas que entrevistamos en Basta. Muchas veces le pasa al revés, le pasa al entrevistado. A mí, posta, no me pasó nunca. Pero, al Rafita, me parece que sí. Y estamos con un invitado, en este caso, Alejandro Müller. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Para mí, venir acá es más importante que cuando fue lo de Mirtha Legrand. Lo quiero decir porque es un programa que yo siempre escuché y bueno, nada, para mí estoy muy nervioso. ¿Qué es Mirtha Legrand? Pero para, yo vengo a ser Mirtha Legrand, es como ir a lo de Mirtha que yo no esté. A lo de Susana, a lo de Susana. O a lo de Susana, viste, que soy como ícono. Bueno, para mí era venir acá al programa. Y justo no estás vos, Matías. Es como ir a lo de Mirtha y que nos venía. Claro, que esté la hija, viste, como yo, la hija de Mirtha. Marcela, que esté Marcela. No, no. Estoy re feliz de estar acá, realmente. Porque los escucho, le decía a Wati, que yo te escucho desde el primer día que empezaste con el programa. Escúcheme, estamos hablando con Alejandro Müller. Quería que te salude alguien que está escuchando por teléfono. A ver, ¿quién es? Hola. Hola. Perdón, me voy a poner de pie. Hay una, hay una caretina. Hola. Hola, sí, ¿qué tal Rafa? Rafa de Villa Doménico. Sí, ya te reconoció, te reconoció. Por favor, para mí es, me faltaba eso. Rafa, él te conoce. ¿Vos lo conoces a Alejandro Müller? Sí, más o menos. Hoy vi un artista conocido que cuando fui a la asociación de actores sacó gas. Sí, sí. A quién te va a hablar el tránsito. Pero para que no te desnovee. No, no, pero a ver. Sabe perfectamente porque 20 mensajes, yo el huevo de valiente lo nombró 40 veces. Que no me venga ahora con que no te conoce. Matías, no hay ningún problema, es todo lo contrario. A mí me enorgullece que no me conozca, porque yo lo conozco a él y lo he seguido durante muchos años. No, no, acá no soy yo, es él. Me gustaría saber quién era el actor que encontró hoy en la Asociación Argentina de Actores. Es uno de chivita y bigote. Ah, sí. Ah, sí, ya sé. Más o menos alto, Rafa. Sí, sí, alto, pelo ondulado. Víctor Hugo. Willy Rubano. Pero, eh, laburó creo que en campeones. ¿Eras antonio? Muchos, muchos actores. No, 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 era de pelo ondulado. O dos pelados. O dos pelados. ¿Entre qué edad hay que dar, Rafa? Y entre unos cuarenta y pico de años, uno. Usted hay que darme dos edades, Rafa. Sí. ¿Y la otra? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Y 50? ¿Y vos, Rafa? Sí. Vos se tiene barba a cantar. ¿Quién es más famoso, Mariano Martínez o vos, Rafa? Otra vez. Y yo. Claro, sí, sí, no, está claro. Es así. ¿Quién es más famoso, Messi o vos? No, yo. Está claro, está claro, ¿no? Sí, estoy dando vueltas para afiliarme, digamos, y ahora estoy con la posibilidad de afiliarme. O sea que vas a poder cumplir tu ilusión de que te entierren en el Panteón de Actores. Y esperemos que sí. Y el velatorio en la legislatura porteña. Total. Perfecto. Especialmente hoy dice el domínico. Está bueno, pero Rafa. Y sí, el locutor de este especial también se emociona. Pero ya está, a secarse esas lágrimas y a ponerse duro, porque en el próximo bloque llega la acción a Basta de todo. Ay, no, no, no. Porque no sé, estoy sensible. Es fin de año. Es especial. ¿Qué sé yo? No te vayas. En unos minutos más sigue Basta True Story 4. Este es el Super Agencia 86 informándoles. Basta True Story 4. Ahora en 3D.